Lo que traemos es el arte con microorganismos. Ya hace unos años que venimos transitando con los microorganismos y cómo desarrollan y sus formas y colores. Y bueno, la verdad que estar incluidas dentro de un evento de arte en la universidad, viniendo de Ciencias Exactas, la verdad que no es un ámbito muy normal ni muy corriente. Así que estamos muy contentas en el laboratorio porque la verdad que esto, aparecimos con una o dos placas y hoy ya tiene como vuelo propio el arte con microorganismos. Así que bueno, nos pone muy contentas. Justamente, ¿cómo es la manera de trabajar? ¿Cómo se logran estos? Nosotros hacemos desarrollar o crecer los microorganismos en los medios de cultivo que tienen todos los nutrientes para que ellos desarrollen formando colonias. Lo que nosotros hacemos es utilizar algo que corrientemente es nuestro medio de trabajo, que es un ansa, como si fuese un pincel y establecemos formas sobre la placa de Petri y sabiendo qué colores pueden llegar a presentar una vez que ellos desarrollen. Siempre decimos que es un arte efímero porque dura mientras el microorganismo está desarrollando y bueno, a lo sumo podemos detener un poco el crecimiento en la heladera una semana. Pero bueno, por eso traemos algunas fotografías para que realmente vean que esto es así. Es posible jugar y dibujar con bacterias y siempre tratamos de que tengan alguna cuestión temática. Hemos presentado algo en la feria del libro, en alguna otra oportunidad para el Día de la Memoria y bueno, la idea es esa, ir como microbiólogos tratando de difundir nuestra carrera de una forma diferente y presentar a los microorganismos de una manera más atractiva. En realidad siempre se los conocen con su aspecto maléfico produciendo enfermedades o daño al ser humano a los animales o a las plantas y esto muestra que también ellos pueden ser un medio para presentarse en la sociedad de una manera diferente.